La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentó 11 órdenes de aprehensión contra igual número de servidores públicos por su probable responsabilidad en el delito de evasión de los tres presos del reclusorio preventivo Barónil Sur. La Fiscalía indicó que anoche los 11 servidores públicos fueron internados en el reclusorio preventivo Barónil Oriente para quedar a disposición de la autoridad jurisdiccional. La mañana del miércoles, Víctor Manuel Félix Beltrán, cercano a Joaquín El Chapo Guzmán, Luis Fernando Mesa González y Yael Osuna Navarro, supuestos integrantes del cártel de Sinaloa, escaparon del reclusorio Sur, ubicado en la Alcaldía Xochimilco, con apoyo del personal de seguridad. Los reos enfrentaban un proceso de extradición a Estados Unidos por los delitos contra la salud y asociación delictuosa, por lo que planearon un escape disfrazado de traslado médico.